Gracias, señora Presidenta. La Administración se ha centrado en presentarnos las montadas del proyecto inmobiliario Lagos de Torca. Yo voy a concentrarme con evidencias fundamentadas en mapas muy precisos, en unas alertas ambientales que, respetados miembros de la Administración, les rogaría su atención, me parecen importantes. Es la segunda vez que las traigo aquí y hasta el momento no han sido desvirtuadas. Yo iniciaría con una afirmación que está en el folleto muy bien editado, donde la Administración promueve toda la fundamentación del proyecto inmobiliario Lagos de Torca. Y definen allí la Vanderhamen de la siguiente manera, abro comillas, Corredor Ecológico Imaginario o Forzado por la Lógica Humana sobre un Mapa. La repito. Corredor Ecológico Imaginario o Forzado por la Lógica Humana sobre un Mapa. Yo creo que la Administración tiene una visión completamente peyorativa de lo que es, de lo que implica en el mundo, lo que implican en el mundo de hoy los temas ambientales. Yo nací en un mundo donde los temas ambientales en países como el nuestro no eran centrales, pero hoy ya son centrales. Hoy todo lo que tiene que ver con los temas inmobiliarios ya no se tratan de esa manera en el mundo. Por ejemplo, durante años las relaciones entre los funcionarios y el sector inmobiliario se consideraban completamente normales y legítimas en el mundo. Ayer, antes de ayer, el periódico Guardian traía una investigación de fondo sobre las reuniones entre los funcionarios, los concejales de aspectos inmobiliarios de las diversas alcaldías de Londres y los grandes promotores inmobiliarios, por ejemplo, de Grosvenor Estate, el patrimonio de los duques de Westminster, grandes propietarios inmobiliarios de la ciudad. Muy probablemente en los próximos meses y años entraremos en eso aquí, a desvelar esas relaciones. Ya está ocurriendo en los municipios de La Sabana. Entonces, en la primera diapositiva que ven ustedes allí, está el mapa con el que demostré en junio aquí en el Consejo que el postnorte sí afecta a la Reserva Van der Hammen en por lo menos 63.2 hectáreas en vías proyectadas. Allí el área gris representa la reserva. La línea roja muestra el área del postnorte y las líneas negras son las vías proyectadas y en verdes están las áreas protegidas. Agradezco a Juan Sebastián Moreno, quien tiene un máster en temas de geografía, estos mapas y su interpretación. Bien. En la imagen 2 está el proyecto Lagos de Torca, que define unos suelos de protección alrededor del humedal de Torca Guaymaral. En concordancia con las normas ambientales del Ministerio y la CAR, el proyecto en teoría define unos suelos de protección que están ubicados alrededor de este humedal y de las rondas de las quebradas que lo alimentan. Y estos suelos se ven entonces en este mapa. Todo esto en teoría. Los suelos aparecen en color naranja, enmarcados por la línea roja del postnorte. La reserva continúa con el mapa anterior en gris y las áreas protegidas en verde. Pero miremos aquí más en detalle. Los suelos de protección no incluyen de manera completa el área de conectividad ecológica fundamental de la zona, razón de ser de la Reserva Vanderham. Porque una cosa es la conexión física y otra cosa es una conexión ambientalmente fuerte. La reserva tiene dos zonas. Recordémoslo. Una hacia los cerros orientales y otra la más grande hacia la cuenca del río Bogotá. La reserva, para todos los expertos, ahí no hay debate, funciona como un puente ecológico entre los ecosistemas de estas dos zonas de la ciudad. La zona que aparece sombreada en este mapa fue definida como un área de protección en la resolución 475 del año 2000 del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué dice el parágrafo 1º del artículo 5º de esta resolución? Que claro, empieza a interpretarse de manera distinta. Entre quienes pensamos lo inmobiliario debe ser, digamos, debe someterse al tema ambiental y quienes como la Administración dice no, 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 lo inmobiliario es lo central. Lo otro es accesorio. Eso sumamos y sumamos pedacitos y al final tenemos una cosa magnífica, pero partida, parcelada. Entonces, el Ministerio dijo, en todo caso, la concertación sobre el régimen de usos y el plan de manejo del área de reserva forestal regional norte debe garantizar su carácter conectante entre estos ecosistemas. Sin embargo, este plan de ordenamiento zonal del norte clasifica esta zona en su mayoría como suelo urbano que puede ser susceptible de ser urbanizado. Y recordemos lo que la Administración desde su lógica inmobiliaria no cesa de repetirnos, no cesa de repetirnos. Es que allí no hay nada. Si fuese así respetado, señores, y me dirijo a ustedes, Europa no tendría hoy todo lo ambiental que hay recuperado porque hubiera dicho, no hay nada. ¿Qué es lo interesante cuando ustedes van, por ejemplo, a países como Alemania y ven tanto verde? Ese verde es recuperado de minas que fueron, que destruyeron el territorio a lo largo del siglo XIX y del siglo XVIII. Lo mismo ocurre con los ríos. Si hubieran dicho, es que en esos ríos ya no hay nada. El Támesis, el Londres. Entonces, aquí la lógica de la Administración es fundamentalmente inmobiliaria. Eso queda claro. Por ejemplo, en la intervención del señor Secretario de Planeación, no hubo nunca la mención. Yo me fui a la oficina para que nadie me entretuviese y escucharlo con suprema atención. No hubo nunca la mención a la Reserva de Ander Jamen. Y de hecho, es en su libro donde la Reserva se califica de manera despectiva de esa forma, señor Secretario de Planeación, por un contratista de la Administración. Entonces, las únicas partes que se incluyen como suelo de protección son las rondas de las quebradas, la floresta y las pilas. Pero eso no es el conjunto de un sistema de protección. Esa es la visión anticuada. Cuando se pensaba, lo ambiental es un poquito, pero no el conjunto. Aquí no se piensa esto como sistema. En esta diapositiva, que es, pregunto para qué se definen los corredores ecológicos si la conexión entre los cerros y el río Bogotá no va a ser protegida en su completitud. Y entonces, en este mapa, miren ustedes, los corredores están en color verde oscuro. Miren ustedes, siguen el curso de varias quebradas que descienden de los cerros, cruzan la autopista y se internan en la Reserva y en el Cerro La Conejera. Entonces, como lo pueden ver ustedes allí, son exiguos para el tamaño del proyecto inmobiliario que la Administración tiene proyectada allí. Entonces, lo que subrayo es, lo que es forzado no es como dice este libro, y vuelvo a leer la definición, un corredor ecológico imaginario forzado por la lógica humana sobre un mapa. Lo que son forzadas son las conexiones que la Administración presenta. Son conexiones frágiles, débiles, porque la intención de la Administración no es proteger el medio ambiente. La Administración tiene la misma visión del presidente de los Estados Unidos en el tema del medio ambiente. El medio ambiente como un obstáculo para generar riqueza material. El medio ambiente no como un elemento sin el cual vamos a mandar al diablo el conjunto del planeta. Es decir, esta es una lógica de los años 40, el urbanismo de los años 40, que veía que el objetivo fundamental del urbanismo eran los grandes proyectos inmobiliarios. Pero hoy en el mundo en todo lado, ustedes abren las páginas, por ejemplo, el periódico Guardian de Londres, las páginas de Ciudad, los debates son inmensos hoy en Londres. Sobre todo el tema de espacios públicos, el tema ambiental. Estamos hablando de una ciudad muy rica. Y por supuesto, no lo olviden, la lógica por qué funciona. Porque indistintamente las personas van al sector privado, al sector inmobiliario y luego van al sector público. Eso es muy importante subrayarlo. Ayer aquí dábamos un debate en el Consejo, que recordarán ustedes que fui uno de los que lo plantee. Íbamos a elegir dos representantes a la Comisión de Ordenamiento Territorial, siendo hojas de vidas brillantísimas. Yo les dije, señores, ustedes dos tienen relación con planes parciales. Piénsenlo muy seriamente. ¿Pueden ustedes representar al Consejo de la Ciudad con independencia teniendo esa relación? Eso era, Presidenta, lo que quería presentar. Estos temas no han sido desvirtuados por la Administración porque no puede desvirtuarlos. Porque hoy el Ministro de Hacienda lanzó una advertencia, le dijo a la Administración, una cosa que yo había presentado aquí, señor Secretario de Movilidad. Le dijo a la Administración, oiga, señores, no me han firmado ustedes el convenio para el tema del metro. En noviembre empieza la Ley de Garantías. Ojo a eso, colegas. Ya no es Juan Carlos Flores, es Cárdenas el que está advirtiendo eso. Entonces, el único proyecto que la Administración ha desarrollado y le puso todo el acelerador fue este proyecto inmobiliario. De resto, todas las cosas importantes de esta Administración no están contratadas, están en prefactibilidad. No lo digo yo, le recomendaría a los colegas de la Administración que escucharan lo que dijo hace tres días en SUA el precandidato presidencial Germán Vargas Lleras sobre esta Administración y su lentitud en contratar los temas importantes. Ahí dejo esa advertencia. Ojalá escucharan, pero tienen oídos sordos, son oídos de cemento. Gracias, señora Presidenta.